Buenas noches Quito. Al iniciar una nueva semana de su programa TVO Quito, Tele 13 les da la más calurosa de las bienvenidas, en donde tendremos nuevos y novedosos temas de su interés en el transcurso de esta semana, como son el editorial Las Fases de la Luna, cuando el pan de leche varía medio, los truquitos del hogar. Por supuesto, no podría faltar toda la chispa y la sal quiteña, el humor del chulla quiteño Raúl Endara. Buenas noches Raúl. Buenas noches Tatiana. El que lo ajeno se viste, en la calle lo desviste. Iba a empezar por ahí Tatiana, iba a empezar haciéndote acuerdo que no llegaste al aeropuerto el día viernes de la noche que me iba para Nueva York. Pero como soy un caballero y olvidado y por eso te saludé con beso. A mis televidentes tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de TVO Quito. Tal como ha anunciado Tatiana, pues tenemos nuevos e interesantes segmentos. La caricatura de Roque confirmada en esta semana. También tenemos el rescate de los juegos que se estaban olvidando y se estaban perdiendo. Y también van a observar los juegos tradicionales de los niños. Será el florón, será los cachacos, varios juegos, varios juegos. De mucho interés ustedes van a observar. Y no va a faltar también en entrevistas el espacio que hemos creado para los señores concejales. Sin llegar a temas políticos, hablaremos de temas de la ciudad. Disculpame que te interrumpa. Te voy a decir el por qué no asistí al aeropuerto, Raúl. Me quedé en la taberna quiteña, pero no tomando los vinos calientes que tomé mi casa. Sino trabajando un poco más de material para presentarles un fabuloso programa a nuestros amigos televidentes. Eso sí me parece excelente. Sé que trabajaste por mí. Así es, Raúl. Yo me quedé a dormir en el aeropuerto en cambio. Pero cuéntenme una cosa. ¿Qué tenemos? ¿Con qué empezaríamos esta noche? Como siempre, en nuestro programa empezamos con los editoriales, Raúl. Señores, Tatiana, con el permiso de ustedes pasamos al escenario de los editoriales. Ya estamos en vivo. ¡Con ánimo, niños! ¡Corre video! Presentación Fases de la Luna Horóscopo Cinco Santoral, horóscopo, fase de la Luna Cuatro Tres Me parece interesante tu editorial, Raúl. Un tema muy acertado. Está ligado con el teléfono rojo de toda la semana pasada, Raúl. Así es, Tatiana, ¿no? Netamente las llamadas fueron prácticamente problemas de los barrios, por eso he recogido las inquietudes y hemos preparado un editorial sobre los barrios. ¿Por qué? Esa es la idea, ir tratando, perdóname, ir tratando pues de conjugar las inquietudes de los televidentes con lo que nosotros podamos hacer y seguir presentando en el programa. Muy bien, muy acertado. Es un puente entre la solución y el problema. Esa es la idea nuestra en el teléfono rojo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Tatiana, vamos. Como de costumbre, todos los días hay que quienes festejan los onomásticos y los cumpleaños. Cuéntanos cuáles son los que están de santos de esta noche. Mira, Raúl, los santos de este día estamos celebrando a don Juan Bautista. Juanito, ¿qué más? Juanito, solamente él por el día de hoy. Bueno, le mandamos un abrazo de parte mía y un beso de parte suya. Por supuesto. Que viva, que viva el santo. Que viva. Que se mate. Una gallina. Que no amanezca. Chuchaki. Sí, por favor, que mañana es martes, ¿verdad? Hasta temprano festejar el caldo de gallina y a la cama. Ahora cuéntame, como complemento normal, el horóscopo. Pero también también las piedras, el día de suerte, la... con quien se puede ligar, esas cosas que está gustado mucho y sigue gustando. Adelante, Tatiana, con tu horóscopo y tus demás datos que complementan así cosas. Mira, Raúl, los nacidos en este mes son de signo Virgo. Su metal, el mercurio. Su piedra, el jaspe. Su día, el miércoles. Su número, el once. Y además, si usted nació hoy día, 29 de agosto, es uno de los individuos más creativos y con mayores recursos entre los de su signo. Y el hecho de que tiene éxito prácticamente todo lo que intenta, dice mucho sobre su personalidad. Usted es ciertamente tenaz y recio en su punto de vista. Se nutre con los desafíos donde quiera que vaya. Sin embargo, esto no quiere decir que sea temerario. Al contrario, usted calcula los riesgos con gran cuidado y nunca empieza una nueva actividad sin antes conocer los peligros posibles. Pocas cosas lo amenazan. Usted podría tener uno o dos temores insignificantes. Algunas personas los llamarían fobias. Pero no usted con los que tendrá que lidiar toda su vida. De hecho, los más alegados conocen la verdad. Que cuanto más tonta sea una cosa, más probable es que usted la tenga. Esto en cuanto al horóscopo de hoy. Es un luchador, ¿eh? Exactamente. No se para ante los problemas. Es un buen signo. ¿Qué signo es? ¿Baco, qué signo? Virgo, Raúl. Es un virgo. Y las piedras, ah, ya los dijiste, ¿verdad? Caramba, caramba, caramba. Bueno, y estamos empezando, pues, creo que la noche de hoy comienza una fase más de la luna. Esto va para los románticos, para los soñadores, para los enamorados que se preparan a salir. Unos se deleitan con la luna llena, otros se deleitan con el cuarto del lenguante, otros se deleitan con las diferentes fases, cada uno según su espíritu. Y también, de paso, pues, informamos para los señores del campo o que tienen haciendas para sus asuntos, sus cosechas o de sus siembras. ¿Qué nos puedes decir de las fases de la luna? Te faltó algo, Raúl. Las fases de la luna también tienen que ver mucho con las dietas de las personas. Ah, no te creo. Así es que ya sabes, si tú quieres hacer dieta, pues, ten en cuenta. Pero les informemos cómo es eso. Tú ya me comentaste, ya me acordé. Así es. Pero, ¿cómo es eso? Los primeros días de luna llena son los más aconsejables para que usted haga su dieta. Si usted lo hace los tres primeros días, una dieta muy rigurosa y muy balanceada, va a ver cómo baja... Pierde más peso. ¿Cuántos libros? Unos 20 libros. ¡Ah, caramba! Me está sugiriendo entonces que me prepare para la próxima luna llena. Pero eso no significa que no comas, eso significa que hagas una dieta balanceada. Bueno, me parece muy bien. Bueno. Bueno, el día de hoy, efectivamente, 29 empieza cuarto menguante a la única luna de la mañana, Raúl. Además, como estamos en el octavo mes, Saturno regula y templa aún el calor. Pone ponderación en el organismo pronto a ver la luz. O más bien, corresponde a Urano, que por la nueva era del Aquarius, dentro de la evolución del Zodíaco, rige el segundo dominio de Saturno. Interesante. Me parece muy bien. Creo que con esto hemos ampliado y hemos complementado. Así es, Raúl. Siempre tenemos nuevos temas para el interés de nuestros televidentes. Si usted desea saber algo más, no repare en llamarnos. Nosotros estaremos dispuestos en el horóscopo, en las bases de la luna, en el segmento que usted quiera y elija, y le daremos todo lo que usted necesita. Y no solamente la luna. En general, si tienen nuevos segmentos, nuevas inquietudes, algo quieren ver que pongamos en pantalla, llámenos al 565-034. Te veo, Quito. Me parece, Raúl, que te estás olvidando del horario mundial. Y también me parece que ya estás teniendo miedo de ese segmento, por lo de la pijama y por lo de las orejas. No, porque me dejaste plantada, pues, plantado, perdón. A ver, entonces tendríamos que pasar este momento al horario mundial, ¿verdad? Cuando en la noche de hoy han pasado a las 7.30 de la noche, ¿qué horas en el resto del mundo? En el resto del mundo, Raúl, son 5 horas después en París, Londres y Roma. Ajá. Estamos en la misma hora en Nueva York y en Colombia. Ajá, y en Bogotá. Claro, en Bogotá, Colombia, básicamente, sí. También hay que decir algo sobre Nueva York, es ser de acuerdo a la estación en que se encuentre. Cuando cambie la estación, nosotros diremos la hora exacta. Ellos deben haber cambiado en julio, seguramente, ¿no? Ajá. Ajá. Y en Moscú son 6 horas más tarde. Mientras que ya te dije, si tú vas a viajar a Galápagos, tienes una hora a tu favor. Fin de semana, ya no voy a Nueva York, voy a irme a Galápagos. Pero no te acompaño. No te iba a invitar. Este ha sido nuestro segmento del horario mundial. Y pues ahora, Raúl, tenemos un segmento muy importante que es el de últimas noticias. Vamos a darles paso. Adelante, amigos televidentes.